Esta mañana se vivió una tensa sesión del Consejo Metropolitano de Quito, en la cual Jorge Yunda intentó legitimar su puesto como alcalde. Los concejales de oposición lo encararon y le recordaron su condición de alcalde removido. Francisco Garcés siguió la sesión y nos cuenta más. Varios de los concejales de la oposición que votaron por la remoción de Jorge Yunda y otros concejales alternos acudieron a la sesión del pleno para recordarle al alcalde que las sesiones que convoca son ilegales y que él ya no ocupa ese puesto. Por decir lo menos cuestionable en cuanto a su legalidad, por la aparente falta de atribuciones del convocante, porque no pretendo ofender a Quito, otorgando un nuevo pretexto para que se siga alargando la agonía de la ciudad. Usted lo dijo en los medios, usted lo dijo y lo retribuyó en los medios. El momento que el tribunal contestioso electoral dé su resolución, yo me retiraré a hacer mi vida privada. Y hoy lo tenemos aquí. Es que la polémica por el cargo de Yunda se intensifica y genera disputas dentro del consejo, mientras espera que el lunes se resuelva sobre las medidas cautelares que favorecen a Yunda y que impiden a la vez que sea separado del cargo y este lo asuma Santiago Guarderas. ¿Qué haces aquí, Jorge? Tú ya no eres, tú ya no eres, tú ya no eres, tú ya no eres del alcalde de Quinto. ¿Y tú qué haces aquí? Yo estoy en mi puesto de trabajo, Jorge, pero tú... Has de venir en bicicleta, pues, para prestarte acá la oficina para que te puedas duchar. No, no lo necesito. Ya estás conforme con el sueldo que te pagan, porque eso más dijiste que era irrisorio lo que te pagaban. ¿Qué hace aquí usted? Usted ya fue removido. El puesto siempre, siempre le quedó grande. Pero Yunda dijo estar dispuesto a defenderse y a mantenerse en el cargo. Yo no sé por qué hay la desesperación de que esto... Y yo salga de que... Y yo pregunto, ¿y por qué no está aquí sentado entonces el que tiene mi puesto? Si es que realmente todo esto es ilegítimo. ¿Por qué no ha venido con la fuerza pública y yo ya me hubiese ido a la casa? En medio de la polémica sesión que no llegó a instalarse al final porque los concejales de mayoría abandonaron el salón, se conoció de la convocatoria de Yunda para una sesión este viernes en la que intentará elegir a una vicealcaldesa y así despojar de la condición de vicealcalde a Santiago Guarderas.